¡Suscríbete al canal! 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 ¡Chanchin! Ya actualizaron la música Ah, ya se está poniendo... Ok, sí, ya estaba imposible No sé Creo que saqué la misma Bueno, no entiendo Por prender la grabación Bueno, a ver Tiene bugs, creo Ok, ya... Las letras me dan esa cajita Yo vio también agarrar la cajita No entiendo No entiendo Esa es la cajita Esa es la cajita Estoy yendo mas rapido esta cosa Ay, que le paso al perro? Ay, que le paso al perro Estoy obteniendo puros record Ok, bueno